Mi nombre es Melissa Rodríguez, estudio licenciatura en Mercadotecnia en segundo semestre y estoy muy feliz de haber participado en esta competencia porque creo que puedo esperar uno de mis miedos que es estar frente a un público y para demostrarme a mí misma que puedo hacerlo. Espero que les guste.